Muy buenos días alumnos, como ya es habitual y muchas veces nos hemos encontrado, mi nombre es Luis Mesa, profesor de matemática. Voy a dar algunas instrucciones y por supuesto algunas observaciones especiales que tienen relación a la guía de trabajo integral número 17. Esta guía está enmarcada dentro del proyecto y actividad SAT, sistema de alerta temprana y tiene como finalidad que pueda recibir información y reflexionar acerca de ella en relación con el uso y abuso de drogas. Verás que en cada una de las áreas en las cuales está involucrada esta guía, el objetivo es que hagas un análisis en términos de prevenir el uso y abuso de las drogas. Empezando por Ciencias Naturales, en el cual es una asignatura muy ligada, en la cual se explica cuáles son las drogas y por supuesto la clasificación, el tipo. Dentro de ella se involucra o se indica cuáles son los factores de riesgo que existen en el consumo o el abuso de drogas. Así como hay factores de riesgo, hay factores de protección. Cuáles son las acciones, cuáles son las actividades que nos permiten no caer en el uso, el mal uso de la droga. Se plantean actividades con el objetivo de analizar los factores de riesgo y los factores de protección. Dos casos que es importante que lo lean para que puedan concluir con lo que se pide. Después viene matemática y ustedes dirán ¿qué tiene que ver matemática con el uso y abuso de las drogas? Bueno, hay un elemento importante dentro de la matemática que es la probabilidad. La probabilidad es un concepto matemático que se aplica mucho en todas las áreas, especialmente en el área de la medicina. Como su nombre lo dice, lo probable se transforma en un número. Y eso tiene que ver también con el análisis que hacen y toman algunos médicos. Y se dice que si, por ejemplo, se plantea una cirugía, analizan la tasa de éxito en base a la estadística anterior en base a lo que ha sucedido. Y por supuesto eso lo transforma en el número y toman decisiones. Pero también hay algunas aplicaciones que tienen que ver con tratamientos de cura. Por ejemplo, aquí se plantea dos tratamientos A y B, uno con un 20% de éxito y eso es una probabilidad. Es probable que el 20%, es decir, el 20 de 100 tenga éxito y el otro tenga un 30% de éxito, un 30 de 100 personas. Entonces, la probabilidad tiene una aplicación, en este caso, directa con lo que nosotros queremos lograr. Hay varios ejemplos ahí que tienen relación con la medicina y los tratamientos diversos. ¿Para qué menciona educación física? Educación física, los efectos de la droga no tan solo afectan al cerebro, sino que también a la parte física. Por lo tanto, también ustedes ven imágenes de personas que en algún momento determinado consumieron y la actividad física se ve minimizada. Bueno, y a continuación viene el proyecto de comprensión lectora que está muy inserto. En todas las guías lo incorporamos. Espero que tengan una buena semana. participen de las clases, tanto de educación física, de ciencias naturales, como de matemáticas. Los links, en este caso, los tienen incorporados la unidad técnico-pedagógica para que se interiorice. Un abrazo y, por supuesto, que les vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.